Hace 15 años, bajo la inspiración del humorista e ilustrador Ricardo Cucamonga, nació Cindy La Regia, una tira cómica que al paso del tiempo alcanzó fama a través de las redes sociales. Mi personaje es una chica de San Pedro que anda buscando casarse con un partidazo y hace ese tipo de juegos cómicos a partir de la creación del personaje. Y bueno, pues ha ido pasando a ser un fenómeno viral, un fenómeno de redes sociales, luego un fenómeno editorial y bueno, pues el paso natural era cine. Destacó la esencia del personaje y consideró que el éxito radica en el humor. Un humor políticamente incorrecto, un humor que te presentaba una serie de asuntos que quería yo tratar que veía de asuntos sociales, ¿no? Y la manera de hacerlos, creo que los lectores desde ese entonces encontraron una manera pues fresca, de una manera, una manera en apariencia ligera, ¿no? Pero que sin embargo te pone a pensar en una serie de asuntos a través de esos primeros chistes que hacía, ¿no? Cucamonga presenta Cindy La Regia el día que la princesa perdió la cabeza, novela en la que ella está dispuesta a encontrar al amor de su vida en la Ciudad de México. Mi personaje, que te digo esta princesa San Petrina, pues de pronto conoce a un chavo y el chavo la deja a los tres meses y le desaparece y ella pierde la cabeza y la empieza a perseguir por toda la república. Y pues aparte de ese juego de humor y esa transformación de lo que le va a pasar al personaje en este libro, es mostrar una gama de personajes disparatados en cada una de las ciudades que va visitando, que también pues te muestran las cosas de la realidad nacional que traemos todos en la cabeza. El humorista resaltó la conexión que ha tenido el personaje con los lectores. Si bien la forma humorística de hacerlo es para entretenerte, pues para hacerte la ligera, hay una serie de valores que trae toda esta lógica del personaje, desde sus inicios como ahora, que creo que es lo que les gusta a los lectores, además de reír, pues que encuentran eso. Que tanto la película como esto, que creo que están en las mismas coordenadas, si bien son dos historias distintas, te hablan que no hay una sola manera de ser mujer. Eso es lo que uno como creador, como humorista quiere, pues es contactar con su público, hacer reír a la gente, hacer sentir bien a la gente. Y que bueno, si quieren, después de esa invitación a la risa, pues que piensen de qué va esta historia, de los contenidos de los que estoy hablando. Pero te digo, los humoristas y la gente que nos dedicamos a esto, pues queremos contactar con el público y tocarlo de alguna manera en el corazón. No piensen mal, estoy hablando de mí, tipo, me encuentro a mí misma. La verdad, si me siento como de que mujer empoderada, ¿sabes cómo?